En el territorio indígena de Ujarrás, en Buenos Aires, de Pontarena, se registra un incendio forestal que ya fue controlado. La Brigada Dualgo Quima y los guarda recursos del territorio se encargaron de realizar las acciones pertinentes. Los brigadistas se encuentran haciendo un recorrido sobre la zona afectada por las llamas para cuantificar la cantidad de hectáreas consumidas por el incendio. Lo que sí queda claro es que la cuenca Saray nuevamente fue expuesta y que la vegetación colindante fue impactada por las llamas. Además, precisamente esta cuenca es la que suple el agua al Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados en Buenos Aires. A la vez enviará un documento precisamente a la institución para que tomen con seriedad el trabajo en conjunto con la Asociación de Desarrollo Indígena en cuidar la cuenca Saray. Además, piden al Ministerio de Ambiente y Energía para que pongan mano dura a las personas que provocan este tipo de situaciones.